Seguimos, ok, les decía, aquí el nombre que le estoy colocando por defecto es largo, ahora voy a enfatizar lo siguiente, aquí la L con que empieza es minúscula, y el valor, voy a colocar aquí 150, un valor acá, y el grupo, yo pudiera colocar este en otro grupo si quisiera, y entonces crea el grupo y dentro de ese grupo almacena esta variable que está llamando largo. Y aquí le puedo colocar el largo, esto es optativo largo del, voy a escribir aquí, del paralel epípedo, lo voy a averviar de esa manera. Entonces, este valor acá, como les decía, si no lo coloco lo asigna cero, pero lo que les quiero poner leve en este momento es que aquí estoy empezando esta variable, el nombre de la variable con L, y cuando le doy ok, vamos a tener, atender a esta zona de aquí, cuando le doy ok, a esta zona de aquí, entonces fíjense que la, coloque de la manera como, más o menos el mismo esquema, DD es el sufijo que le está colocando, espacio y largo, y el valor, y por supuesto, por supuesto no, y me da, si lo dejo el cursor, más de un segundo allí, y me da la, la información que le agregue al final. Vamos a crear uno, uno, uno más, un parámetro más, para luego usarlo. Aquí, está, está, esto está listo para usarse, bueno, porque está seleccionado. Si me voy de aquí, ya no lo puedo usar. Selecciono, aquí le doy, tipo flotante, y ahora le voy a colocar alto. Voy a escribir aquí, altura, voy a escribir altura. Le voy a poner este nombre un poquito, del, para, lele, pi, pero. Perdón, y otra vez, lo de la, lo de la inicial, la, el nombre, la letra inicial del nombre, ya saben que va a cambiar mayúsculas, y vamos a ver qué pasa acá. Aquí, utilicé lo que llaman la técnica del camello, para asignar el nombre. O sea, aquí podemos leer claramente, altura del paralelo epípedo, y vamos a ver qué pasa. Está pegado, por cierto. Y a esto le voy a colocar, digamos, un valor cualquiera de 60, y voy a mantener esta propiedad aquí en el mismo, en el mismo grupo. Y no le voy a colocar nada para acá. Cuando le doy ok, vámonos a ver qué pasa por acá. Y ahí tengo. Ahora, fíjense qué pasó. Hay dos cosas que, que vamos a, a, a compartir aquí. Uno es, que la última variable que he creado, la última propiedad que he creado, la he colocado de primero. Esto es, porque en cada grupo, que vayamos creando, las, las propiedades, ¿sí? Que almacena, van a estar ordenadas en forma, de manera alfabética. Aquí dio la casualidad de que, esta, era la primera y empezaba alfabética, o no era alfabético, estaba primero que esto. Pero, esa es la forma en que almacena. ¿Está bien? Entonces, otra cosa. Separa, ok, el sufijo que le, que le asigna, de la primera letra que la coloco en mayúscula. Y fíjense que aquí va separando las palabras, que en el nombre que yo le había colocado, se distinguía solo porque era en mayúscula, como empezaba. Y aquí, además de mantenerlas en mayúscula, las ha separado. Y bueno, eso es, tal vez lo, lo primero que vamos a, a usar por acá. Y, a continuación, vamos a crear un cuerpo con un croquis, y ese croquis vamos, en ese croquis vamos a crear un paralelepípedo, extruyendo un rectángulo. ¿Está? Entonces, fíjense que cuando yo me cambié al banco de trabajo, Dynamic Data, aparecieron las herramientas. Y queda que por defecto, cuando me cambio a otro banco de trabajo, estas herramientas se mantienen allí. Vamos a cambiarme al diseño de parte, al banco de trabajo, diseño de parte, y nos damos cuenta de que las herramientas permanecen acá. Entonces, vamos a crear un nuevo cuerpo con un nuevo croquis, y ya saben que si le doy acá y no hay cuerpo, crea el cuerpo y lo activa y crea el paralelepípedo, el, perdón, el croquis. Y aquí le voy a decir que, con, que lo coloque en el plano X, Y, esto, por si acaso no se han dado cuenta, con un doble clic, seleccionamos el plano de una vez. Vamos a seguir esto en el siguiente video, otra vez, invitándolos a que se suscriban, y a que sepan que tengo otro material en el, en el canal, compartan, y, bueno, abranse una cuenta en Odyssey, es lo que les puedo recomendar.